el otro día en un directo lancé esta pregunta ahora que estamos así tranquilos en alta mar con toda esta dulzura y todo este amor podríamos comentar mientras estamos recorriendo este largo viaje os voy a lanzar una pregunta alguno de vosotros me quiere comer la polla que juegos estáis esperando en el 2018 os voy a mostrar los juegos que estoy esperando con muchas ansias todo este año me gustaría que por comentarios dijerais los juegos que vosotros estáis esperando igual alguno de nosotros descubrimos alguna joya que otra os voy a remarcar que os voy a poner solo juegos de pc ya que yo soy un poco negado para las consolas anunciado en 2015 y con una fecha de lanzamiento del 20 de marzo del 2018 nos encontramos con seo thieves en este juego tomamos el papel de un pirata que surca los mares en un mundo abierto lleno de tesoros islas esqueletos y otros jugadores con los que podrás compartir experiencias agradables os intentaréis amargar la tarde en mi canal en la beta cerrada pudimos experimentar dichas acciones como buscar tesoros matar esqueletos buscar más tesoros matar más esqueletos entregar tesoros matar esqueletos buscar más tesoros guay 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 hasta que te cansas y decides ir tú solo con un barco pesquero de dos metros cuadrados a destruir galeones de cuatro personas al terminar dicha meta cerrada algunas revistas digitales sacaron más información sobre lo que nos espera dicho título más lore personalizar tu barco compañías comerciales matar más esqueletos buscar tesoros más armas sirenas krakens etc etc sin duda alguna las esperanzas puestas en este juego son enormes y esperemos que no nos defraude por fin un juego acorde a mi voz uno de los juegos que sin duda más espero en este 2018 es kingdom com deliverance y sabéis que salen un par de días este juego con fecha de lanzamiento el día 13 de febrero del 2018 podría asegurar que al 2000 por ciento de que lo voy a subir en el canal se trata de un rpg de mundo abierto muy realista y cuando digo muy realista significa muy realista tiene un entorno de perfil realista e incluso con fuerte respeto por elementos históricos que se salen del planteamiento de la espada y la brujería habitual sólo hay cabida para la táctica y la estrategia encarnaremos a henry el hijo de un herrero en 1403 en el medieval sacro imperio romano exactamente en bohemia la actual república checa después de unos acontecimientos bastante mal parados para henry este mismo emprenderá su camino hacia una cruda venganza la persona todas tus decisiones no pasarán desapercibidas en este mundo tanto que incluso llevarnos una ropa manchada y mierda la gente nos tratará como tal una mierda el combate intenta ser de los más realistas e incluso tu decisión al componer tu armadura tendrá sus repercusiones en el combate cabe destacar que es un juego de un solo jugador no tendrá multijugador y me parecía interesante mostrar un dato sobre este juego las empresas estaban dudosas en cuanto a financiar este proyecto y le obligaron a la compañía desarrolladora a hacer un quick starter si lograba los objetivos de 250 mil libras financiarían el resto del proyecto y qué pasó pues que la comunidad se volcó totalmente con el proyecto y superó con creces las expectativas sin duda no nos podemos perder este título incluso cuando apenas unos días se ha descubierto uno de sus logros a completar la campaña si no hemos alcanzado el inmensurable placer de una relación sexual nos premiarán con el logro de virgen por fin un juego hecho para gamers de verdad por cierto he mencionado que es muy realista aquí llega el momento en el que si hacemos una suma nos podemos llevar uno de los juegos que pueden ser una pasada uno más uno igual a dos treinta y cuatro más treinta y cinco igual a sesenta y nueve guay 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 parque de atracciones más dinosaurios anunciado en la gamescom del 2017 y con fecha de lanzamiento para el verano del 2018 nos encontramos con jurassic world evolution si fuera un juego típico que sacan junto a una película ni me hubiera mostrado un ápice de atención pero se trata de que el juego lo está desarrollando frontier esa compañía que nos ha enamorado a los amantes de juegos de gestión de parques de atracciones y tanto que he subido en mi canal como planet coaster tu parque de dinosaurios tratará de alcanzar estos tres objetivos entretenimiento seguridad y ciencia en el entretenimiento intentarás atraer al máximo de turistas posibles gracias a tus dinosaurios en la seguridad intentarás controlar a dichos animales para que no se coman a tus turistas y por último en la ciencia investigarás la forma de darle un like a este vídeo actualmente en su canal de youtube suben vídeos sobre las especies de dinosaurios que nos podemos encontrar en el juego y una vez más muchas gracias muchos besos cuidaros mucho que es importante y nos vemos en otro redocopítulo chao chao en la vida me acostaría contigo redode y y y y y y y y y